Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Rimwall. Vamos a continuar con nuestra aventura, episodio número 3. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vale, quiero empezar a tener cosas eléctricas ya. Así que tenemos que comenzar con la investigación. Lo que pasa es que hueco tenemos entre poco... Aquí me he dado cuenta de que estoy haciendo un puente que igual es demasiado heavy. Con que sea de un puente así pequeñito es suficiente. Vale, vamos a ver. Producción. Mesa de investigación simple. ¿La puedo... colocar ahí? Sí, la puedo colocar ahí. Uy, pero que se había quedado pillado. Digo, hostia, ha hecho una cosa un poco... ¿Dónde vas tú con comida buena? Sí, hombre, ¡una mierda! ¿Le vas a llevar comida buena al loco del pincho? Por cierto, el loco del pincho está a 30 grados. Igual hace una calor aquí dentro que no es ni medio normal, pero bueno. Tampoco puedo dejarte la puerta abierta. Así que... Hombre, te puedo hacer un... Si ves que pasa calor... Te puedo poner un refrigerador. A ver, Javier, quieto, quieto. Hazle un refrigerador a este hombre ya, que no quiero que se me vaya a morir ahí de una insolación. Vale, eh... Tengo madera, tío. Muy poca madera. Vamos a talar un poquito. Vamos a ver, vamos a talar... Joder, por favor. Ahí está. Vamos a talar un poquitillo. Matt, eres un poco imbécil. Tu manera de hacer un puente... No me convence tu manera de hacer un puente, pero dale, de acuerdo. Vale, pues el plan es ese. El plan es hacer hoy ya el frigorífico y un poco de electricidad. Y quiero aumentar la cantidad de cultivos que tengo también. Vamos a dormir pacíficamente durante la noche. Vamos a descansar. Los bumalopas me dan mucho miedo. Tumbos raros. Un pequeño rebaño de tumbos se extravió en la zona. En principio paso del tumbo, eh. No le voy a hacer absolutamente nada. Es demasiado peligroso. Es demasiado grande. Intentar domesticarlo de momento no termino yo. Salers, vamos a hacer una cosa, hija mía. Le vas a hacer aquí una antorcha. Y luego me vas a hacer esto. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque alguien ya lo está haciendo, ¿no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque no hay madera, tío. No hay madera. Si es que no hay madera. Javier, ¿dónde vas? Ponte a talar ahí un ratito, anda. Vete para acá, hijo. Dale un poco ahí al... Chop, 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 chop. Quieto, 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 quieto. Chop, chop, chop. Un poco, va. Chopeame ahí un poquito. Que tenemos que... Y quiero hacer la mesa de investigación. De hecho, te vas a poner ahora a investigar... Lo primero de la... Lo primero de la investigación esta... A ver, yo quiero hacer... Pipipipipipipipipipi... Paneles solares. Vamos a empezar con los paneles solares, va. ¿Cómo vamos de comida? Vamos bien. Tenemos... Uf, esto... Habría que poner también otro... Bueno, no. Si es que lo vamos a hacer ya. Necesito que me... Ah, claro. Ya, ya, ya. Ya entiendo, sí. Tienes razón. La investigación es prioritaria, Javier. Muy prioritaria. Así que... No se puede decir. Pero ahora vendrá. No os preocupéis que ahora vendrá Javier. Vale, hacemos un poquito de comida. Hacemos el frigorífico. Y con esto hay un bizcocho. Vamos tirando. Sellers, lo de poner flores está bien. Pero ¿sabes qué está mejor? Poner antorchas. Que se vea. Que no estés a oscuras. Ahí está. Que se vea un poquito. Que no estés ahí. Que parece que da una pena inmensa. Vale, estamos investigando los paneles solares. Vamos a colocarlos. Y vamos a hacer el primer frigorífico de primeras. Aquí hay como una habitación de algo, tío. Y no sé qué será. Espero que no sea nada peligroso. Luego, en otro orden de cosas... Quiero hacer más cultivos de los que tengo. A ver. Zona de cultivo... Vamos a hacer aquí una zona de... Hostia, pero es que ahí van a salir los vapores de... Podemos hacer una zona de 4x4. Y aquí otra zona de 4x4. Y aquí otra zona de 4x4. Y aquí otra zona de 4x4. Y podemos hacer que esta sea de... Arroz. Que esta sea de... Maíz. Esta es de patatas. Esta puede ser de pasto. Y esta... No tengo todavía la... La curativa, tío. Squash, tomato... Raíz sanadora. Vale. De raíz sanadora. Vale. Pues... De momento... Todo bien. Vale. No sé qué le está diciendo la tortuga. Le está diciendo... ¡Ay, mi tortuguita! ¡Mi tortuguita! ¡Ay, cómo la quiero! Ok. Vale. Ya la tenemos realmente. No sé qué estoy esperando. A ver. Electricidad. No. ¡Ah, no! No la he investigado. Se ha parado. ¿Qué caja? Creí que había terminado. ¿Qué cabrita? ¿Qué estás haciendo? Estamos dando de comer a este tío. 23... No, 17 grados. Es un poco de fresco, pero... Eso es mejor que pasar calor. Vale. Lo que también vamos a poner es... Porque yo había hecho el puente para eso. Lo de pescar. Calma psíquica. Calma psíquica. ¿Eso es bueno o eso es malo? Cada colono... Hombre de este sexo sonríe con satisfacción. Vale. Eso es bueno. A ver. ¿Qué estoy haciendo yo? Sí. Pescar. 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 En varios, ¿no? No. En suelos no. Diversión tampoco. ¿Diversión? No. Fishing point. No. Fishing point. Ahí está. Fishing point. Vale. Ya tenemos un sitio de pescar. Maravitupendo. Vamos, chavalitos. Que tenemos que hacer... Ya empezar a hacer defensas y esas cosillas, ¿eh? Javier, mañana por la mañana lo primero te pones aquí a currar como si no hubiese un mañana. Y... Hacemos un poquito de comida buena. Oye, hablando de comida... No lo tengo bien hecho. Vale. Hay que hacer... Para que tengas 10 de comida buena. Y volver a hacer cuanto te queden... Dos. Que de momento... De hecho, esto también lo vamos a cambiar igual. Cuando tengas dos. Para no estar todo el rato cocinando, cocinando y cocinando y cocinando. ¡Vamos, niños! Investígame los paneles solares. Shalers Snuggles Summit Trash with Fishing... Ah, que hemos sacado un poco de tela. Está bien, la verdad. Bastante guay. Que... Vale. Toda esta piedra fuera... Y aquí vamos a poner... Y aquí vamos a poner... Construcción... Puerta... ¿No tengo madera, tío? ¿En serio? Shalers, cuando termines de pescar... Vale, ya tenemos los paneles solares. Olvídate de lo que te iba a decir. Eh... Electricidad... Panels... Puedo ponerlo aquí, ¿verdad? Sí, puedo poner ahí un panel solar y luego... Vale. Lo que no tengo... Efectivamente, no tengo baterías. A ver, baterías, 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 baterías... Vamos a investigar también las baterías. Y listo. Eh... Oye, lo de pescar parece que pescáis mucho. No es tan importante pescar, sobre todo si tenemos comida, ¿eh? Prefiero que tales un poco. Ahí está. Tala un poquito y la pesca... Vale, hay que bajar la prioridad de la pesca. No es tan importante la pesca. ¿Dónde está Fishing? Vale. Relajad con la pesca, ¿vale? No es tan, 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 tan importante la pesca. Pero para nada. Vale, estamos investigando las baterías. ¡Pum! Baterías. Ahí las llevas. Vamos a construirlas. Aquí. Electricidad. Batería. Yo creo que... Dos aquí. Impermeable. Ah, para agua. No. Lo que sí quiero es un techo aquí. Ahí está. Yo creo que con un techito ahí... No sé si tiene que estar sujetado por algo. Por acá se lo voy a poner. Voy a poner un anclaje y listo. Vale, y ahora ya por fin podemos empezar a hacer cosas interesantes. Como por ejemplo un refrigerador para nuestro frigorífico. Mira, 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 mira. A ver que es de noche y tal y cual. Y evidentemente pues no estamos consiguiendo mucho de esto. Pues... Uf, es que esto... Aquí esto está despejado, pero está demasiado lejos. Para poner uno e... 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 Eólicopate. No sabes hablar. Se podría intentar poner... Una aeroturbina. ¡Buf! Que se puede poner. Pero que voy a tener que hacer aquí una limpieza bastante graciosa. Bastante, bastante graciosa. Vamos a tener que hacer aquí una limpieza. Tenemos que cortar absolutamente todo lo que hay aquí. Y quitar las piedras. Esas de allí no, pero estas sí. Hay que quitar todos estos pedrolos. Llevarlos a su sitio. Y... Luego meter el cable... Aquí por fuera quizás. Bueno, da igual, ¿no? ¿El cable? Al principio no es el fin del mundo. Si se viene por aquí el cable, ¿no? Yo creo que no. No va a pasar. No me deja, ¿por qué? Ah, porque... Ah, vale, vale, vale. Porque directamente empieza ahí. De acuerdo. Pues nada, chicos. Dadle aquí. Vamos a quitar todo esto. Luego más adelante incluso habría que quitar y poner un suelo para que no haya hierba creciendo. ¿Podemos poner piedra o algo? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vais a dejar de... Vamos a cancelar esto de momento? Y vamos a minar por aquí un pasillo donde vamos a hacer una habitación de trabajo. Yo creo que de 5 por 5 es suficiente. Aquí voy a poner porque esta gente me estaba diciendo... Uh, no están muy contentos algunos. Tienen calor. Hoy está pasando calor. Tanto calor no hace, ¿no? Está lloviendo, tío. ¿Qué calor hace aquí fuera? 33 grados. La cuna del mediodía. Lloviendo. Bueno, pero tampoco será para tanto. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer lo que sea. Ya se me olvidaba. Estaba diciendo algo del Moody. Ah, sí. Que necesitan belleza. Así que vamos a hacer... Alguna estatua. No sé si tengo a alguien que sea bueno haciendo arte. Un 8. Un 7. Pues, bueno. Se puede intentar. Oye, ¿me estoy quedando sin comida o qué pasa? ¿Por qué ha picado esto de aquí? ¿Qué habéis hecho aquí? Os he dicho que pongáis esto. Vale, tengo que hacer una pared. De acuerdo. Voy a hacer la de acero. Vale, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vamos, pequeñines, ponernos a hacer cosas. Comida no tenemos comida, ¿eh? No tenemos comida, tío. Eso es una movida. Habría que volver a permitir pescar. Probablemente. Habría que volver a pescar para conseguir algo de comida. No quiero acabarme las raciones ni eso. Vale. Fallado al meter un pez. Vale, tú estás poniendo esto, ¿no? No, deja de barrer y de... Me cago en la leche. No barras tanto que a veces eres demasiado eficiente. Y ahora... Temperatura. Refrigerador. Ahora. Vente para acá. Hazme esto. Pero no solo efectivamente. Y luego lo construyes. Vale, hemos cogido un pececillo pequeño. Como dice, mejor que nada. Menos de una piedra. ¡Pum! Aquí lo tienes. Va. Menos nueve graditos. Entre unas cosas y otras. Conseguimos nueve de comida. Está bien, está bien, está bien. Vamos medio que. Están un poco tristes ahora porque... Necesitan belleza, tío. Y necesitan que su dormitorio no dé vergüenza ajena. Pero... ¡Hoy va! Que están chingando. La verdad es que aquí no hay mucha belleza. Hay que hacer muros de verdad. Bueno, los muros de verdad vamos viendo. De momento vamos a ver si conseguimos hacer algo de artístico para que haya más belleza por todos lados. Aunque he puesto la flor, tío. ¿La flor no sube? Sí, sube un montón. Pero también hay suciedad. Belleza aquí. Menos 0,6. Claro, es que las paredes, aunque pongas una flor, no terminan de querer rematar. Entiendo. Vale. Inspirado, reclutamiento inspirado, Javier. Javier, curandero, acaba de inspirarse y tendrá éxito en el próximo prisionero sin importar la dificultad. ¡Kawai, Kass! Vamos a... ...convenzar y reclutar. Vente a... Javier está a tope, ¿eh? Misión refugiada... Amen contacta por radio y solicita nuestra ayuda. Ella está herida y no puede moverse. Si nuestra ayuda morirán 20 días. Ella tiene 20 años. Es una comisaria militar y promete unirse a tu lado si la rescata. Ah, dice que hay un mecanoide durmiendo en el... ¡Venga, hasta luego, compañera! Ha sido un placer conocerte. Eh, no. Va a ser como que no. Vale, entonces Javier dice que el siguiente... ...prisionero intentará. Y Javier tiene lo de... ¿Dónde está eso, tío? ¿Managing será? Nunca me acuerdo. Prisión. Vale, entonces ¿qué se le dice? ¿Se viene aquí y recluta a este tío? ¿O lo hace solo? ¿Cómo va? Javier está súper motivado. Javier, ¿qué vas a hacer? Javier también es verdad que está limpiando todo el rato. Javier, deja de limpiar. Ahí, ahí, ahí. Ahí viene, aquí viene, aquí viene. Lo va a convencer, ¿eh? Le va a convencer. Se viene el convencimiento. Voy a decirle a este hombre un par de cosas. A ver si lo conventa. ¡Kawaii! Puede que no. Puede que viniese a limpiar. Está puesto en prisionero. Conversar y reclutar. Escúchame, compañero. Vamos a ver. Prisión. Ni puto caso. Escúchame, compañero. Es que eso no sé qué será. Negocador. Sí, ¿no? Presión. Vale. Nada. Limpiar. ¿No quieres hablar? Bueno, está durmiendo. A lo mejor es por eso. Vale, pero... Esta expiración acabará en ocho días. Supongo que en ocho días malos será que no vayamos y hablemos con ese señor de allí. Entonces, resumiendo. Esto evidentemente no chuta porque aquí hay un montón de cosas que hay que quitar. Vale, Javier. Pues ponte a quitar aquí mi mierda como si no hubieses mañana. No, 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 no. ¿De dónde dices que va? A limpiar escombros. Ah, bueno, límpiame otra cosa. Vente para acá. Cuando empieces un trabajo me gustaría que te quedases en el cinco minutos. No, no, no pido mucho, pero cinco minutos aunque sea. Va, dale caña. Bueno, cuando termine de limpiar porque evidentemente hay algo sucio y tengo que ir a limpiarlo. Ok. Sellers, tú que no estás haciendo nada. Enciende esta antorcha. Que sí, que algo estarás haciendo, pero nada realmente importante. El otro sí está pescando. Esto no chufa, ¿eh? No chufa, ¿eh? No, no chufa. Matt, ¿qué haces, compañero? Pescando comida, ¿no? Para poder comer. Está bien. Es algo bastante importante. Sin embargo, ¿por qué no te llevas estas piedras de aquí que me están molestando aquí un poco en medio? Ahí está. También la podrías dejar aquí, pero bueno, has preferido llevarla hasta el final. Está bien. Bien, 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 bien. Hombre, lo de dejarlo ahí justo. Bueno, de acuerdo. De acuerdo, supongo que... Oye, esto es miércoles. He crecido de la nada. Lo que sí haré, supongo que es... Como tengo un montón de hierro, tío... Voy a hacer aquí un suelo. Vale, a ver. Vamos a poner un suelo de hormigón. Y vamos a poner aquí un suelo de hormigón. Este de aquí no lo voy a tocatear, vaya que haga algo con el cable. ¡Fiesta! ¡Nuevo recluta! Vale, yo tenía una cama así, pero le metieron fuego. Están pelotas. Eso es un problemilla, la verdad. Pero bueno, el loco del pincho se viene con nosotros, que es lo peor que pude pasar, ¿verdad? Vamos a meter aquí una cama. Y ahora ya vamos viendo. Ponemos aquí una antorcha y ponemos aquí una maceta y vamos viendo. El tema de la belleza. El tema de la belleza. ¿Dónde va eso? Producción. Mesa de escultor. ¡Pum! Ahí lo llevas. ¡Caeguayguas! Están pelotas, está loco. Tiene poca alimentación. Vamos a ponerle que se cure. ¿Este hombre cómo es exactamente? A ver, este hombre... Es un buen artesano. Como artista es basura. Tiro y minería es basura. Cocina medio qué. Artesano. Vale. ¡Es nudista! Vale, pues me viene bien, porque está desnudo. Y es trashumanista. Se siente ilimitado en su deble cuerpo humano. Y es un rápido aprendiz. ¡Sabe cocinar! Bueno, sabe cocinar. Sabe hacer un 5 de cocina. Vale, pues vamos a poner lo que sea... A ver, caguayguas. Te vamos a poner que seas nuestro cocinero y nuestro artesano. Y cuando te aburras, limpias. ¿Vale? Venga. Y caguayguas está organizando una fiesta. Todo el que vaya ganará alegría y energía social. Una modificación de humor. Vale, de acuerdo. Lo único que no hay silla para él. Vamos a poner la zona de... No, zona de despiece. No, zona de... Zona de inmobiliario. ¿Varios? Lugar para fiestas. Este es nuestro lugar para fiestas. ¡Oh, un fiesta! Y habría que poner... Una silla... Para nuestro nuevo amigo. Ahí estaría. ¿Qué pasa, chavales? ¡Ey, caguayguas! Bienvenido. Perdonadlo del pincho. Ya sabéis que es que a veces se me va la cabeza. No te preocupes, compañero. No me incomoda un poco verte con la chorra al aire, pero bueno, supongo que me acostumbraré. ¡Claro que sí, hombre! Dicho esto... Están en su fiesta, lo están pasando bien. Yo me alegro. Está guay. Lo divirtáis. Pero a dormir todo el puñetero mundo. Que hay mucho que trabajar. Le gusta dormir en el frigorífico. Bueno, tiene sus cosas. ¡Qué guay va! ¿Vale? Como cosas tiene sus... Vale. Matt, ¿por qué no es feliz? Ok. Le ha acariciado un animal. Dice que su dormitorio es una mierda, como una casa de grande. Alguien le ha insultado. Y el ambiente, pues, no es muy agradable que se diga. Tío, estoy trabajando en ello, ¿de acuerdo? De verdad, relaja un poco, compañero. Mira que agua se pone a limpiar por la mañana. Me gusta, se levanta por la mañana. Limpia. Me gusta este nuevo compañero. Matt sigue tirándole la caña a Salers. Me pone un poco nervioso, Matt. Que le sigas tirando la caña a Salers. Pero, en fin. Vale, vamos a hacer esta mesa de aquí. Vamos a hacer obras de arte de madera. Bueno, de madera. ¿Cuánta madera tengo? Tengo 65. Bueno, de hierro. Vamos a hacer obras de arte de hierro. Vamos a hacer... Una escultura grande... De acero. Tengo acero. No sé quién es mi artista. ¿Quién es mi artista? ¿Quién es mi mayor artista? Tenemos a Javier. Javier. Ya no me interesan los de la prisión. La investigación está bien. Pero ahora... Javier. Quiero que me haga una obra de arte. Grande. Y hermosa. Estás ahí trabajando a oscuras. También te digo. Hostia, esto le va a llevar mil años. Vale. Nos va a llevar un ratito a hacer la obra de arte, por lo que veo. Bueno, pero estás con tu... Love Butte. Estás con tu amorcito. No pasa nada. Lo estás haciendo. Vale. Habría que empezar a hacer una cosa inteligente de investigación que fuera de seguridad. Porque tengo algún complex... Tengo algún complex. Torretas. Investigar. Armería. Retroceso. Torretas. Mecanización. Joder. Pues no hay que hacer cosas primero. Y hierrería. Pero bueno. Es que poner directamente... Eso lo veo trampa, tío. Es una trampa como un demonio. Vale. Quizás otra batería... Quizás otra batería en algún sitio. Bueno. De momento... Es que poner otra batería... De momento no. Va. Aunque estoy tirando ahora electricidad. Vamos a dejarlo así de momento. Ahí está. Vamos a esto. Oye. Es... Kawaii. No están nada contentos ahora, ¿eh? El ambiente es oscuro. Vale. Tienes razón. No, 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 no. Si tienes razón se la tiene, ¿eh? Que cuando tienes razón una persona... Tienes razón una persona. Aquí falta una linterna. Y aquí falta una linterna. A ver, Matt. No sé qué carajo estás haciendo, pero... Quiero que me pongas aquí... Si soy capaz de seleccionarte. No soy capaz. Bueno, no pasa nada. Supongo que... Ahí está. Porque ya lo estabas haciendo tú solo porque eres muy listo, ¿verdad? Joder, qué listo eres. Vale. Vas a dormir aquí... Vas a dormir aquí, kakawaii, ¿vale? Ahora cuando pueda te saco la piedra. Pero básicamente vamos a ir. Oye, una cosa que vamos a hacer... Tenemos madera. Tenemos madera. Vamos a poner suelos de madera. Por lo menos en las habitaciones. Una pregunta. Cuando haces esto te llevas por delante... ¿La cama? No, ¿verdad? La pared puede que sí. Pero bueno. ¿Cómo va la obra de arte? Madre del amor hermoso lo que está tardando en hacer la obra de arte, tío. Espero que sea la mayor obra de arte de la historia. No, 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 no. Qué problema. Vale, va a tocar meter un refrigerador. Pfff, no sé dónde, sinceramente. Ahora, ¿cómo meto yo este refrigerador aquí? ¿Y cómo saco la calor? Ey, ¿no se dice la calor? Que sí, que ya, que es lo que tú dices. Ok, supongo que Por aquí y hacer un agujero Pero eso para la seguridad no me deja muy tranquilo Vale, que el pay del futuro se encargue de ello En fin, señores, vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós